Buenas tardes, justamente a los saludos de la glorieta de Portón del Tejar, a que pueden observar está cerrada desde el pasado 15 de octubre. Esta situación realmente ha generado diferentes opiniones entre los conductores, hablamos con ellos. Algunos están a favor, otros están en contra porque no pueden hacer el giro a la izquierda. Dos meses después de que cerrara la glorieta de Portón del Tejar, un gran número de conductores que circulan por el sector manifiestan que se han visto afectados con esa situación. No, pues que eso está muy mal ideado, ese problema de esa glorieta, porque eso es necesaria para el cruce de los vehículos. Es decir, eso es quitarle movilidad a las vías. Otros aseguran que hizo falta socialización de este cierre que ha generado algunos traumatismos viales, pues se ven obligados a dar vueltas para poder llegar a su destino. Uy, no, eso es malo. Dañan la entrada a los otros conjuntos de este lado. Sin embargo, otros aseguran que esto ha ayudado muchísimo a descongestionar los trancones que se generaban en esta zona. Pues sí funciona porque se congestiona este pedacito y dando la vuelta pues no pasa nada, dando la vuelta por el cacique. Pues para mí me parece bueno, porque aquí se hacían muchísimos trancones cuando estaba la glorieta. Creo que sí puede funcionar. Por su parte, el secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Clemente León Olaya, aseguró que el cierre de esta zona será definitivo. Cabe destacar que hace un par de semanas la misma comunidad inconforme con esa situación decidió habilitar nuevamente el paso. Sin embargo, otra vez fue cerrada. Quiero informarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias al verdadero Internet 4G LTE exclusivo de UNE que ya llegó a Bucaramanga. Pide el tuyo y recibe hasta seis meses gratis. Continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenas tardes.